Bienvenidos a todos. Estamos terminando la actividad oficial del partido vecinal a través del bloque de concejales en lo que fue un año durísimo, de mucho trabajo, porque fue un año electoral, como todos ustedes saben, y estuvimos inmersos en una ardua campaña. Bueno, los resultados por todos ustedes conocidos. Hoy habemos tres concejales del Consejo Deliberante presentando al partido vecinal, Natalia Bruno, Mercedes Tullián y quien les habla. Y no queríamos terminar el año sin esto, sin convocar a toda la prensa a que participara de este evento, porque entendemos que es fundamental el trabajo que ustedes realizan, que a muchos políticos les puede gustar o no, porque la gran mayoría, cuando de ellos se habla bien, son buenos periodistas, pero cuando aparecen las críticas, ustedes terminan siendo criticados y tildados de malos periodistas. No es el caso de quienes representamos al partido vecinal, nos hemos sentido muy cómodos, muy cómodos, y estamos profundamente agradecidos, porque si no hubiese sido por cada uno de ustedes de los aquí presentes que reflejaron hacia la ciudadanía la tarea que nosotros veníamos realizando, hubiese sido imposible que nos instaláramos en la Sociedad de San Martín de los Andes. Por eso, en esta culminación del año, es deseo del bloque de concejales del partido vecinal desearles una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo, que nos va a encontrar a todos nosotros trabajando juntos en beneficio de la comunidad de San Martín de los Andes. Salud para todos. Salud. 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 Salud.